El general del Ejército, Julio César Avilés, junto con el jefe del Estado Mayor, General Bayardo Rodríguez y el inspector general Marvin Corrales, integran el gran tapón de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, al permanecer entronizados en sus cargos prorrogados por órdenes de Daniel Ortega. Avilés asumió su cargo en febrero de 2010 y con su primera reelección en 2015, rompió la sucesión militar del Ejército que, este 2 de septiembre, cumplió 44 años desde su fundación. Los mayores generales Rodríguez y Corrales también tienen más de seis años en sus puestos, mientras que otros 17 generales de brigada ascendidos por Ortega desde 2007 ocupan los principales cargos en el Estado Mayor, las unidades militares y los órganos de apoyo. Una investigación periodística de confidencial basada en las 16 memorias anuales publicadas por el Ejército desde 2006 a 2021, igual que decenas de ediciones de su revista trimestral y notas de prensa, revela quién es quién en la cúpula militar y cuántos años tiene cada uno en este grado militar. Lea la investigación completa en nuestro sitio web confidencial.digital. La dictadura secuestró en el mes de agosto a cuatro nuevas presas políticas a quienes mantiene recluidas en el sistema penitenciario para mujeres La Esperanza, según familiares y fuentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Las detenidas son Adela Espinosa, graduada de la confiscada Universidad Centroamericana UCA, Gabriela Morales, estudiante de la cancelada Universidad Juan Pablo II, la estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería Mayela Campos y la socióloga y activista Melba Hernández, secuestrada por la policía orteguista el pasado 28 de agosto. Con Hernández suman 16 mujeres presas políticas de la dictadura en Nicaragua. Entre enero y junio de 2023, la Policía Nacional ha recaudado más de 172.5 millones de Córdobas en multas de tránsito, que equivalen a más del 65% de la recaudación prevista para todo el año. Esta tendencia indica que al final del año el total recaudado será de unos 355 millones de Córdobas, superando en más de 58 millones el récord de 2022 cuando la policía recaudó 286.4 millones de Córdobas. Expertos en temas de seguridad pública estiman que la voracidad recaudatoria con las multas de tránsito tienen como fin único oxigenar las arcas del régimen y de su policía sancionada. El gobierno de Nicaragua firmó un tratado de libre comercio con la República Popular China este 30 de agosto, que deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional en los próximos días. El Frente Sandinista asegura que el tratado potenciará los vínculos de Nicaragua con la segunda economía del planeta. Sin embargo, la experiencia de los vínculos comerciales de la región centroamericana con China indican que la firma de este tipo de convenios con el gigante asiático no se traducen en buenos negocios para los países del Istmo. En la región, solamente Costa Rica ha firmado un tratado de libre comercio con China, pero después de una década solo coloca en este mercado el 2.5% del total de sus exportaciones, mientras que China es el vendedor del 13.2% del total de las importaciones de Costa Rica. María Josefina Gurdian, popularmente conocida como Pinita, falleció el pasado domingo 27 de agosto de un infarto. Doña Pinita era madre y abuela de las excarceladas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, respectivamente, quienes no pudieron asistir a sus honras fúnebres porque el régimen las desterró y desnacionalizó en febrero pasado. La empresaria y fundadora de la pastelería Margarita había pasado varios procesos de quimioterapia para combatir el cáncer de ovario que padecía desde 2019, pero a pesar de su enfermedad, la dictadura le prohibió salir del país para recibir atención médica especializada. El proceso de concertación democrática Monteverde anunció que incrementarán sus acciones de incidencia internacional, con el fin de denunciar los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega y buscar mecanismos de justicia. En una declaración leída por la vocera Carmen Chamorro, informaron que han sostenido reuniones con otras plataformas pro-democracia de Nicaragua y que hay una alta disponibilidad para trabajar juntos en acciones estratégicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la cancelación de la personería jurídica y la confiscación de la Universidad Centroamericana UCA y el desalojo forzado contra seis miembros de la Compañía de Jesús en su residencia vía Carmen en Managua, mediante un comunicado publicado el 29 de agosto en su cuenta oficial de Twitter. La CIDH calificó como interferencias arbitrarias a la libertad académica, la medida de la dictadura contra la UCA, y urgió al estado de Nicaragua cesar el cierre de espacios cívicos en Nicaragua. El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria IPSA declaró una alerta fitosanitaria ante la presencia del caracol gigante africano en Nicaragua y estableció una cuarentena en un sector del municipio de Ticuantepe, en Managua, donde fue detectada la plaga el pasado 25 de agosto. El caracol gigante africano introducido de manera ilegal al país está considerado como una de las 100 especies exóticas invasoras más importantes del mundo, por lo que autoridades consideran que representa un riesgo para la agricultura, el medio ambiente y la salud pública. La Sala Constitucional de Costa Rica declaró inconstitucional un artículo de un decreto presidencial establecido en noviembre de 2022 por el presidente Rodrigo Chávez, que estipulaba que la salida del país de un solicitante de refugio era una renuncia tácita al proceso de solicitud. La Sala también declaró inconstitucional otro artículo de otro decreto presidencial que establecía que los nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela debían renunciar a su proceso de refugio para optar por la categoría especial temporal. Un tribunal de apelaciones de Costa Rica autorizó la extradición a Nicaragua de dos antiguos miembros de la contra y actualmente opositores al régimen de Daniel Ortega, quienes son reclamados por presunta participación en el asesinato de un policía y un civil. La extradición de los nicaragüenses Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar, y Douglas Álvarez Morales, alias Relámpago, fue concedida por un juez del Tribunal de Juicio de Punta Arenas, y ratificada por el Tribunal de Apelaciones de Alajuela en Costa Rica, explicó el abogado defensor Daguer Hernández. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó el 28 de agosto la victoria del partido Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 20 de agosto y proclamó como presidente electo a Bernardo Arevalo. La declaración firme de resultado sucedió unas horas después de que una dependencia del mismo tribunal resolviera suspender de forma provisional la personería legal de Semilla, en cumplimiento a una orden judicial emitida hace mes y medio por un juez de lo penal. El presidente electo Bernardo Arevalo denunció una amenaza de golpe de Estado contra su investidura y denunció a la fiscal Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche y el juez Orellana. En una sesión de emergencia, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos respaldó los resultados de las elecciones en Guatemala y rechazó las acciones que pretenden sucavar la democracia en este país.